Una nueva oferta a domicilio estableció la pizzería Juventus desde el pasado sábado. Las dos opciones pueden solicitarse por vía telefónica con un día de antelación y están dirigidas a personas que residen en demarcaciones próximas a la ciudad. Esto permite que las personas se mantengan en su casa, que no tengan que salir y nosotros le hacemos ese encargo hasta su propia casa y están muy satisfechos. Tiene tremenda aceptación, nos han felicitado. A veces tenemos que frenar porque son demasiadas personas pidiendo combos y tenemos que jugar con el horario para que todo llegue con calidad a la casa, para que las personas no se quejen. Además de las nuevas ofertas, también en áreas exteriores de la instalación se mantiene el servicio para llevar a la casa. Y mientras al interior permanece vacío este de salón por las medidas que impone la COVID-19, el colectivo intenta mejorar su servicio con una atención especializada a los clientes. Mayelin del Sol, Notisur.